¿Te has intentado un poco? Claro Estoy recién empezando ¿Ya te lo voy cachando? Porque... es que me puede mucho la estamina, ¿eh? Si es muy... ¿Pum-pum? No, me parece que no... La verdad es que no me acuerdo Si te digo te miento, pero... Es que... Voy a tener que poner las otras patologías otra vez Se tiró al... Ya tiró Ya tiró Ya tiró Voy a hacer un paquete de básquet Ya tiró Ya tiró , ya tiró Ya tiró Por el segundo lado lado Oloj Uloj Sí ¿Tres? ¿Las? ¿Tres? 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 No, 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 no. la vuelta pegando es increíble bien bien ¿Cómo se cambia la parte? en el F9 pero I got it nice ¿Tiene F9? ¿Te gusta? Sí, F9 para él.